¡Suscríbete al canal! Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Y la esperanza siempre está en tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Y en el cielo brilla el sol cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Nunca dejes de buscar Cuenta más que siempre está Escondido en tu rincón del corazón Y nos juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón Perdóname, Patito, perdóname Perdóname, mi amor Yo soy... Yo soy tu papá Pero no te lo quería decir así Yo no te lo quería decir, mi amor Pero yo soy tu papá Yo te quiero, mi amor Yo te quiero Y entre tus brazos ya no habrá tristeza Y soledad Se lo dijo Se lo dijo ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir? ¿Cómo le va a decir una cosa así? Le pedí por favor Le pedí por favor que no le hiciera Que no le dijera nada si no estoy yo Y se lo dice así Pero es un desubicado No me toquen Vos pocos, bruto, animal, bestia, peluda ¿Cómo lo hacían? No me toquen Que me ponen nerviosa No me gusta que me toquen cuando estoy así Bueno, que no ganas nada poniéndote esta manera ¿Qué? ¿Qué? No voy a decir ¿Pero qué no me ganas nada? Me va a hacer mal No me va a hacer mal No me va a hacer mal Esto me hace mal Me hace mal que le digan a mi hija una cosa así Ah, sí me hizo mal Me hizo mal Ah, me hizo Ah, sí Patito No Patito Patito Bueno Hemos vivido un momento realmente inesperado Quedó la familia Pedimos un fuerte aplauso Para todos los que han estado aquí arriba del escenario Vamos A transmitirle nuestro calor Nuestra energía Para cada uno Para las divinas y para las populares Por supuesto también Ay, por fin Por fin ¡Qué felicidad tan grande! ¡Olé, olé, olá, olé! ¡Vos les imaginás a Carmen! Mirá del televisor Yo te la invito Mirá, mirá, mirá Ahí va, eh Yo te la invito No, no, no Déjame, déjame Déjame a mí No, no, no Yo te la invito Ay, patito 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 Yo, Leandro Te quiero Te quiero Igualito, igualito Yo, yo Yo, yo, yo Los dos, los dos No importa No importa Tenemos que estar contentos Tenemos que brindar Imagínense, la fe No la perdona nunca más A la madre Ay, tenemos Brindemos por eso Por favor Ahora tenés una nueva oportunidad Blanca, una nueva oportunidad Tenemos Tenemos Bueno, sí, sí Pero hay que ir Despacito, despacito ¿Me entendés? Sí, sí Yo creo que este es el momento En el que vos tenés que ser La mujer más comprensiva Con Leandro Ay, sí Yo soy la mujer más comprensiva Del mundo ahora ¿Sí? ¿Cómo es una mujer comprensiva? Un pequeñeño triste Un poquitinho alegre Un poquitinho rubio Un poquitinho rulado Todo Ah, es muy difícil Ser una mujer comprensiva Hay que practicar Blanca Me duele el hombro Ay, te comprendo, Polo ¡Tiene! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! Che, ¿por qué tanto brindy? ¿Pasó algo? Yo soy el papá de Patito Yo soy el papá de Patito Perdóname, mi amor Yo soy tu papá Yo soy tu papá Yo soy tu papá Patito Por favor, Patito, volvé Patito, vení Estoy pensando en mi pobre nietita Que debe estar sufriendo Por todo lo que pasó Sí, sí Como yo ahora Pero ella es más sensible, ¿no? Sí, a mí me enterneció tanto Tanto Es que yo la quiero mucho La quiero La quiero como una nieta Como una nieta Ah, sí Ay, yo ni te cuento Mi ternura que me da Es tan linda Ay, pero me imagino Mi pobre nenito A lo que debe estar sufriendo Yo no entiendo No lo entiendo a Leandro No sé qué le pasó Porque Él no es de hacer estas cosas No sé ¿Patito? ¿Patito? Chicos, por favor La dieron a Patito La chica que estaba cantando recién ¿La vieron? No, no la vimos ¿Patito? Perdón La chica que cantaba recién Que estaba cantando recién No, ni idea No, ni idea ¿La viste la nena que cantaba recién? Sí, se fue por allá Patito ¿Patito? Leandro, ¿qué hiciste? Gracias, no me digas nada Estuve mal Estuve pésimo No, no, no Estuviste mal Estuviste horrible Estuviste de lo peor ¿Patito es tu hija? ¿Cómo le vas a decir una cosa así de esa manera? Yo no le quise decir eso ¿No entendés? Este tipo me sacó Dijo cualquier estupidez y me sacó Yo no sé qué me pasó No me pude contener Bueno, no importa qué te pasó Qué no te pasó Es tu hija, Leandro No podés haberle dicho lo que le dijiste Ya lo sé Yo no quería hacerle daño Pero se lo hiciste igual Ya está, Tonina Ya el daño está hecho Ahora no sé qué hacer ¿Entendés? No sé qué hacer Ya está No hay nada que hacer Leandro, ya no hay nada que hacer Ya la lastimaste Ya hiciste lo que hiciste Y no podés volver el tiempo atrás Y te voy a decir algo Yo a Patito la conozco muy Pero muy bien Y sé que esto que le hiciste Ella la destruyó por completo No lo puedo creer No puedo creer que Leandro sea el papá de Pato No, yo tampoco Cuando lo escuché me quedé helada, chicas Sí, yo también Les juro que nunca me lo hubiera imaginado Nadie se lo hubiera imaginado Ahora, si lo pensamos bien Hay un montón de cosas que empiezan a cerrar Ay, chicas, pobre Patito Estoy re preocupada por ella Espero que Matías la haya alcanzado Y que ahora estén juntos, ¿no? Ojalá Hay cosas que no entiendo Sí, yo tampoco A ver si pensamos lo mismo Yo lo digo por Leandro Sí, pensamos lo mismo Yo no puedo entender Cómo Leandro le pudo decir Semejante cosa a Patito De esa manera No me entra en la cabeza Claro, es algo muy delicado Como para decírselo Adelante de todo el mundo Y encima en un programa de televisión Ay, pobre Patito Sí ¿Desde cuándo sabrá la verdad, Leandro? No sé, qué sé yo ¿Será por eso que vino Carmen al colegio? I can't believe it Ay, no, chicas Les juro que yo tampoco Parecía de una novela, ¿vieron? ¿Ustedes vieron la cara de Patito? No, no, no Ay, sí, pobre, chicas Pobre, a mí me da gracia más que pobre Es increíble Resulta que Patito Es la nieta de la directora Con razón Ahora entiendo todo Con razón Inés hablaba maravillas De las populares Sí Qué suerte tuvo Patito ¿Cómo qué suerte, pida? Es de hora De la nota de la mañana Se convierte en nada más y nada menos Que en la nieta de la directora Qué bronca ¿Y para cómo? En la nieta potes En el productor musical Ay, no, chicas Se llenó de plazos en dos segundos Ay, también quiero eso para mí Pia, yo te juro Que no puedo creer Lo que estás diciendo ¿Vos no te das cuenta Lo mal que le está pasando a Patito? A mí qué me importa ¿Y? ¿Hablaste con Patito? ¿La encontraste, Anto? Quiero que me cuentes Todos los chismes, Anto Todo lo quiero saber Bueno, miren, chicas Ustedes saben que A mí Patito no me cae bien Pero con esto que le está pasando Yo no me divierto Y con todo lo que tenga que ver Con encontrar a su papá Yo La voy a apoyar ¡Patito! 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 ¡Patito, por Dios! ¡Patito! Perdón Perdóname Es un desubicado Está loco No puede hacer una cosa así Yo me pasé años Pensando cómo le iba a decir esto a Patito Para que él se lo diga de cualquier manera Sin medir ninguna consecuencia Bueno, yo también estoy sorprendida Pero creo que mi hijo no pudo más Porque él es una persona transparente Clara, no es como vos Él no está acostumbrado a guardar secretos de este tenor Bueno, hizo lo que pudo Ah, él hizo lo que pudo Él hizo lo que pudo Y a mi hija que le aparta un rayo, ¿no? ¿Sabes lo que es Leandro? Es un egoísta No, no, no No te voy a permitir que hables así de mi hijo Yo decidí que voy a hablar como quiera Porque lo que hizo no tiene perdón Hay que ver cómo sigue toda la historia, ¿eh? Después de todo lo que pasó Sí, Leandro se zarpó mal, chicos ¿Cómo le va a alargar una cosa así tan importante a Patito? Encima, Pato Que es lo más sentimental que hay Ah Ahora entiendo por qué Leandro tenía tanta onda con Patito Te digo que es una onda que nunca tuvo ni conmigo ni con mi hermana Pero vos estás diciendo que Como que él ya lo sabía Mirá Si no lo sabía, por lo menos lo intuía Leandro se muere por ella Y la que se va a morir ahora es Patito Sí, sí, chicos Yo creo que le va a costar salir de esta Está destruida Ojo Quizás está feliz Ella, Leandro, lo quiere como a su papá No, Facu ¿Cómo va a estar feliz sabiendo que la madre le mintió? Tenés razón Es tremendo Saber que tu vieja te mintió por tantos años Toda la vida Es terrible Pase Pase Chicos, traté de dormir un rato pero no puede pegar un ojo Se supó algo de Patito Vení, sentate por acá Escúchame Yo ahora voy a llamar a tu mamá y a Leandro para avisarles que vos estás bien Sí No, no Por favor, no No quiero que nadie sepa dónde estoy ¿Pero cómo que no? No Por favor, no, no llames a nadie Pero eso es una locura, Patito, lo que querés hacer No sé lo que es Pero es lo que yo necesito Vos si querés Andate Si no querés entrar acá conmigo No, 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 yo no te dejo a vos sola, niñoco No Yo Quiero Estar con vos En las buenas Y las malas Porque yo te quiero un montón a vos, Patito Y Cuando estás así Me doy cuenta de que Yo te quiero más de lo que pensaba Tranquila Yo estoy muy mal, Matías Estoy muy triste Porque El sueño de mi vida Era poder encontrar a mi papá Yo la persona Que más quería que sea mi papá Era Leandro Pero enterarme así, de esta manera, fue muy feo Fue muy feo, Matías Pero bueno, tranquila, yo te entiendo Yo te entiendo Pero vos le tenés que buscar el lado positivo a todo esto, ¿sí? No Yo no le puedo encontrar el lado positivo a esto Porque Lo que me hizo mi mamá Que no me dijo nada durante todos estos años Para mí es terrible, Matías Es terrible Es terrible ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Sabía algo, Inés? Sí Bueno, no Sí, qué sé yo Lo mismo que todos Nada Sentate Sí Bueno, vos ahora tenés que pensar ¿Qué le vas a decir a Patito cuando venga? La verdad le voy a decir La verdad y nada más que la verdad Que llegue pronto Por favor, no aguanto más, Ayer Ya va a venir Debe estar viniendo, ya Tendrías que comer algo, Carmen, ¿eh? No, ¿qué comer? No puedo Tengo un nudo en el estómago Que no sé si me va a pasar este té Bueno, pero para recuperarte Pues estás pálida Te acabas de desmayar Gracias, Federico De verdad, gracias por bancarme Porque O sea, de ayer no lo dudo Porque es como mi hermana Pero De vos que recién me conocés Que estés acá Poniendo el hombro Ayudándome La verdad, mil gracias Pero yo lo hago por mi hermano Por Andrés ¿Eh? Por todo lo que él te amaba Patito Patito ¿Está acá? Pensé que... ¿Qué hiciste? ¿Me podés explicar Cómo hiciste una cosa así? ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo estarán Patito o Matías? Ya van a aparecer Sí Tranquila A ver, a vos ¿Qué es lo que te preocupa tanto? ¿Patito o Matías? Patito, obvio No sé si es tan obvio Como vos decís, ¿eh? ¿Te tengo que creer? ¿Y por qué no me vas a creer? Además ¿A vos qué te importa? Leandro Carmen Oh, Leandro Necesito besar tus labios, tus bocas No Tenemos que hablar con Patito Con Patito Acá estoy, Leandro Patito, mi amor, tu padre Tiene que decirte algo ¿Quién, mamá? ¿Quién? Tú, tú Tu padre soy ¿Eh? Tu padre soy yo, Patitos Ay, Leandro Yo también, mi amor Te espero Y te juro Que me muero De felicidad Solo al pensar que alguna vez Voy a decirte ¡Iba! ¡Papá! 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 ¿Eh? Mi amor ¿Cómo vas a entrar así? ¿No ves que estamos de festejo? ¡Papá! 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 Parece una locura total Ustedes matándose y la rezan Mientras que hay una chica Que se están muriendo de tristeza Por haberse enterado Quién es el padre Y de la manera que se lo enteró ¡Antonela! ¡No te le permito que abres así con tu madre! ¡Cállate, Polo! Ay, mamá Yo tranquilamente podría estar En el lugar de Patito Y vos lo sabés Bueno, Antonela Pero no, no estás en el lugar de Patito No te pasó a vos Le pasó a la fea Y no, no Fea, no fea La bonita, no bonito Cosés distinto Hay que saber ¿Pueden parar de decirle así? Las dos tenemos cosas en común Un papá ausente Y una mamá que nos miente O sea que vos no sabés dónde está Patito Y lo único que tenés para decirme Es que se te escapó Decir que eras el papá de ella Se te escapó Se me escapó No se te puede escapar No se te puede escapar Una cosa así Una cosa que yo me callé Durante un montón de años Con todo el dolor de mi alma No se te puede escapar Habíamos quedado ¿Qué le íbamos a decir los dos juntos? ¿O no? ¿No dijimos que íbamos a esperar? ¿Yo estoy loca? ¿O quedamos en eso nosotros dos? Pero no pude, Carmen No pude contenerme No pude nada No pude contenerme nada Mira, rogá Que a Patito No le pase nada malo Por todo esto Porque el único culpable Vas a ser vos Ojalá que Patito Esté con mi hermanito Sí, José Estoy segura Que Patito está con Matías Él ni loco La dejaría sola Le juro que me da mucho miedo Que haga una locura Pero no va a ser ninguna locura Tu hermano la va a cuidar No creo que Patito Pueda superar esto ¿Qué decís? Sí, digo eso Porque si a mí me pasara Yo no podría superarlo Ustedes piensen que A Patito le mintieron Toda la vida Es muy feo Lo que le está pasando Sí, Feli Pero bueno Uno siempre a los padres Los termina perdonando Sí No sé, depende Yo no lo haría Bueno, pero en este caso Carmen es una mujer excepcional Sí Y Pato la adora Así que Yo creo que cuando todo esto pase Pato la va a perdonar Ojalá Igual No quisiera estar en su lugar Ni el de Leandro Ni el de Carmen Porque la verdad, chicos Que con esto Salen perdiendo todos Hola Hola, Facu Soy Mati ¿Dónde estás? Estoy con Patito En el bar de la avenida No le digas a Nelly Por favor Que estoy acá con ella Porque no quiere Que se entere nadie ¿Está bien? Bueno, perfecto Bueno Necesito que me traigas Algo de plata Sí, sí Todo bien Decime ¿Está todo bien? No No, está todo mal No me he imaginado Es bueno ¿Puedo contar con vos? Sí, sí Contá conmigo Ay, mirá, José Me parece que Facu Está hablando con una chica Y nada que ver, Tami Ay, sí Si se reunió Tal vez que se alejó Para que yo no lo escuche No seas perseguida ¿Querés? Vamos Mejor, chicas No Ay, Dios mío Pero, ay, mirá la ura que es Pero, ¿dónde se habrá metido Leandro? ¿Qué estará haciendo? Ay, la verdad que ¿Intentó llamarlo al celular? Pero, sí, claro Lo llamé un montón de veces Pero lo tiene apagado No me contesta Ay, Inés, a mí esto me va a matar Esto me tira a la cama Le digo la verdad, ¿eh? Bueno, porque yo ya lo sabía Pero una cosa es saberlo Y otra cosa es verlo así en la tele Como, ¿no? Fuertes Perdón, Petrona ¿Vos lo sabías? Sí Sí, bueno, a mí Leandro me lo contó Porque vio que él confía mucho en mí Él me cuenta cosas, sí Ay, ¿dónde estará mi hijo? Patito, ¿está acá, Patito? No, no, no está No, no, no está acá, querido No, no Leandro, ¿dónde estabas, hijo? ¿Dónde estaba? Ay, Leandrito, estaba tan preocupada por vos Dígeme ¿Por qué le dijiste a Patricia? Sí, la verdad, tan de golpe Por favor, mamá Entendeme No quiero hablar más del tema Ay, Leandro Quedate tranquilo Todo, todo, todo va a estar bien Vas a ver, en serio Yo quiero que sepas, hijo Que yo estoy para apoyarte En lo que sea, ¿sabés? Quedate tranquilo Quedate tranquilo ¡Petrona! ¿Pero qué está haciendo? Sáquate ahí ¿Quién apoya? La que la apoya soy yo Que soy su madre Leandro, Leandrito No puedo más Te juro Te juro que no puedo más, mamá No puedo más Ay, querido Pero decime ¿Qué puedo hacer por vos? No sé No sé ¿Qué podés hacer? Yo solo quiero verla a Patito Quiero saber que está bien Solo necesito verla Nada más ¿Entonces ustedes no saben nada de Patito? No, Carmen No, no sabemos a dónde se fue No, no nos llamó ni nada ¿A dónde se habrá metido? Por Dios Mira, lo único que sabemos es que está con mi hermano Quedate tranquila que él la va a cuidar ¿Cómo me voy a quedar tranquila, José? Si tu hermano es un chico Los dos son chicos Bueno, sí Pero yo lo conozco a mi hermano Y es un chico muy responsable Y además la quiere mucho Él la va a cuidar Sí, quédate tranquila Que no le va a pasar nada, Patito Va a estar bien Seguro que la convence para que vuelva pronto Ojalá Ustedes piensan que yo soy un monstruo, ¿no? Yo les juro que se lo quería decir Pero tenía miedo Me dio miedo de perderla De que pasara algo malo Ustedes son nenas, pero Yo les voy a decir algo que me decía mi mamá Y que yo odiaba Solo me van a entender cuando sean madres Yo hice todo lo mejor que pude Tranquila, mamá Te juro que yo hay veces que no puedo entender Cómo mamá puede ser tan fría y tan cruel para algunas cosas Con todas las cosas terribles que le están pasando a Patito Ella festejó, se rió con esos dos nabos Estuvieron festejando ahí con champán Pareciera que no tuviera corazón ¿Y qué te reís, tío? Mira, te voy a pedir que si te acordaste alguno de tus chistes No me lo cuentes porque no estoy de humor No me estoy riendo, che Me estoy sonriendo que es muy diferente Bueno, ¿y qué? ¿Por qué te sonreís? No sé qué le veo, no le veo la gracia Porque me da mucha ternura escucharte hablar así Sobrinita, vos sos buena Pero no te querés dar cuenta No, no, yo no soy buena Sí, en el fondo sos muy buena Muy, en el fondo, ¿eh? Ve que sos terrible, ¿eh? Vamos a la cocina que te preparo un tostadito así de jamón y queso con una aceitunita Vamos, dale, vamos Mati, sí, ya estoy saliendo para el odión Te llevo la plata, todo Escuchame, ¿Patito está mejor? Sí, ya voy para allá Y todavía no sé nada de ella Oh, perdoná que vinimos, pero no nos podíamos aguantar, ¿viste? Sí, estuvimos haciendo tiempo tomando un cafecito para dejarte tranquila, pero los nervios nos mataban No, no, gracias, chicos, de verdad, está todo bien Pero nada de nada de nada Nada, nada, allí nada Bueno, Carmen, para lo que necesites, contá con nosotros O sea, yo estoy las 24 horas del día pendiente, al pie del cañón, tenés mi teléfono, lo que sea, ¿eh? Sí, ya será Porque te vamos a ayudar Gracias Bueno, y me llamás, ¿eh? Sí, a mí también, me llamás Sí Estamos, estamos Hola Hola, chicos Hola, Carmencita Hablamos de ver todo por televisión, qué horror Un desastre Tremendo Contá con nosotras para lo que necesites Si vos necesitas hablar, descargarte, o sea, lo que quieras Cuatro oídos hay acá para vos, Carmencita Cuatro oídos, todos tuyos, porque están muy preocupados, quieren saber todo, todo, todo ¿Cómo estás vos? ¿Qué sentí? ¿Qué siente la nena? ¿Qué dijo Leandro? Mirá vos, te lo tenías tan escondido, patito, hija de Leandro ¿Qué papá tan lindo te busca? Vos ¡Afuera! ¡Afuera te dan! ¡Gracias! ¡Chao! Ay, gracias Gracias, chicos Yo te juro que pensé en agarrarlas así, pero dije, no voy a poder Gracias Ahí viene Facu ¿Facu? Sí, sí, no te enojes, yo lo llamé Ay, pero te dije que no le dijeras a nadie dónde estoy, Matías Hola Hola Espero que no le hayas dicho a nadie que yo estaba acá No, quedate tranquila que no hablé con nadie Yo vine para ayudar Matías ¿Por qué me hiciste esto? Yo quería estar sola Y en todo caso con vos también Pero No me gusta que me miren así con lástima a mí Patito, yo no te miro con lástima Nada que ver Bueno, pero Yo quiero estar sola Por favor, no me dejan sola, Matías Yo no te voy a dejar sola ni loco, no Bueno Entonces me voy yo ¿A dónde vas, Patito? Voy a dar una vuelta a la manzana Capaz me Me siento mejor después de eso, ¿no? No, no Pará, Mati Si quieres estar sola, dejala que estés sola un rato De verdad ¿Cómo te llamás? Eh, Patito Pedile disculpas a Patito Sorry, pero Esta Patito ¿Quién es? Sorry, nada Es la hija de una amiga Y la hiciste sentir muy mal Pedile disculpas ya Patito Patito Leandro 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 Antonella ¿Qué haces acá? ¿Qué? Lo seguí a mi hermano Porque quería estar con vos Ay, Leandro Entiendo cómo debes estar Estoy mal Estoy mal No puedo No puedo entender Cómo cometí un error así No me pude contener Cómo hice una cosa así No lo Bueno, Leandro Es que vos Explotaste por todo lo que esa mujer te hizo Y cualquiera en tu lugar Hubiese hecho lo mismo Yo te entiendo, Leandro Eh Y quiero que cuentes conmigo Para lo que sea Te lo agradezco Para lo que sea Lo que sea Mira que yo No te guardo Ningún tipo de rencor Yo te quiero mucho Y quiero ayudarte En lo que necesites Te lo agradezco Ay, Leandro Yo vengo hasta acá Abro mi corazón Te digo que te quiero ayudar Y te lo agradezco Es lo único que me vas a decir ahora Sí Te lo agradezco Pero ahora necesito estar solo Buah Chao Cualquier cosa que necesites Te entiendo Yo creo que Patito va a poder salir de esta Porque ahora tiene un papá Y ya siempre necesitó un papá Y más que Que es un tipo como Leandro Que es re buena persona Y yo vi que ellos se llevan re bien Así que Va a poder salir seguro Ojalá Ojalá porque Patito es re buena persona ¿Dónde estará? Dijo que volvía enseguida Sí La verdad Pasó bastante tiempo ¿Dónde se habrá ido? Vamos a buscarla Vale Sí, te sigo Yo ya lo sabía Su primera nieta Su primera nieta es Patito Pero después Me hicieron creer que Que no era así ¿Te puedo hacer una pregunta Que no tiene nada que ver con el tema? Claro, mi amor Bueno Leandro, ¿es el papá de Patito? No Carmen es una mentirosa Es una mentira de ella Igual yo te dije que lo averiguaras ¿O no te lo dije? Sí ¿Vos me lo dijiste? ¿A vos qué te pone mal Que tu mamá te haya mentido? Sí Bueno, pero A veces las madres mienten Si no, mírame a mí Sí Tu mamá te mintió Diciéndote que tu papá estaba muerto Y por eso yo ahora estoy tan peleada con ella y con mi papá Pero vos con Leandro ¿No estás enojada? No Yo estoy confundida ¿Cuánto hace que Leandro sabe esto? Porque él me Me trató de De una forma muy especial Como si yo fuera La hija Sí Como si yo fuera la hija Patito Ah, pensé que era tu mamá Qué Qué alegría ¿Qué es ese bolso? ¿Qué es ese? Matías y yo Nos vinimos a vivir acá Estoy muy angustiada Anto No sabes cuánto te entiendo, Pato Pero sea como sea Vos tenés que volver a tu casa No, no, yo no quiero volver a mi casa No quiero Tenés que volver a tu casa Hoy Algo extraño sentí Porque en tus ojos Vi Que hay algo tuyo En mí Si estamos juntos Ya no habrá tristeza y soledad Yo te quiero Yo te espero Cada noche pido al cielo Que aparezcas ya Quiero tenerte a mi lado, Papá Yo también, mi amor Te espero Y te juro Que me muero De felicidad Solo al pensar que alguna vez Vas a decirme Papá Quiero tenerte a mi lado Papá Papá ¿Por qué tenés esa cara? Tendrías que estar contento Nunca sabés Cuando hay chicos por medio Sabés cómo soy Pues sos débil, débil Porque si había alguna posibilidad De que la historia de Leandro y Carmen Continuara Ahora No queda nada de eso Ahora Es nuestro tiempo ¿Cómo que no está con vos? Yo pensé que estaba con vos Es que estaba conmigo, Carmen Yo la estaba cuidando Y golpe se puso mal Y se fue y no volvió más No sé Pero no la tendrías Que haber dejado salir Es por eso Perdóname, Carmen Pero Mati hizo todo lo que pudo Sí No, está bien Perdonen ustedes Perdónenme Ustedes no tienen la culpa De nada de lo que pasa La culpa de todo lo que le pasa A mi hija La tengo yo Y Leandro Hay que hacer algo, Leandro Ya pasó mucho tiempo Hay que hacer algo Llamá a la policía Hace algo Papá, ¿pero hacemos la denuncia? Yo no sé si ¿Antonina sabés algo de Patito? Eh, vine porque Patito quiere hablar con ustedes Hija No, papá, no te me acerques Vine porque Antonella me convenció Pero yo No los voy a perdonar a ninguno de los dos No digas así, hija Para... Entendemos, Patito Entendemos que estés Enojada con nosotros dos Pero Te amamos Te amamos con todo el corazón Los dos Perdóname, hija Perdón, perdón No No Yo no los voy a perdonar nunca en mi vida Nunca los voy a perdonar Yo no puedo perdonar que me hayan mentido durante tanto tiempo Yo, Patito, te pido perdón Por el error que cometí Porque vos te enteraste de esta forma Que... Pero... Quiero que sepas Cómo fueron las cosas ¿Cómo fueron las cosas? Cuando vos decís que Yo te mentí durante tantos años Yo me acabo de enterar que soy tu papá ¿Te acabaste de enterar? Sí, yo Soy feliz Soy el hombre más feliz Lo que más deseaba en la vida Era que vos fueras mi hija, Patito Era un sueño para mí pensar de que vos fueras mi hija Solo pensarlo Y ahora que lo sé Ahora que sos mi hija Yo... No sé, siento que es un sueño cumplido Que... Estoy feliz Te pido perdón por todo lo que hice Pero yo estoy feliz Estoy contento Y... Y quiero compartirlo con... Con... Con vos ¿No tenés nada más para decirme? ¿Y vos, mamá? ¿Tenés algo más para decirme? ¿Después de trece años de mentiras? ¿Sabés qué? Nunca la vi así a Patito No... Parecía a ella, no sé ¿Por qué decís que no parecía a ella? Porque estaba como... Como distinta Como si hubiera cambiado Como si enterarse de lo que se enteró La hubiera puesto más dura Pobrecito Sí Sí Sí, sí Sintió que... Que todas la traicionaron Hasta... Su mamá y Leandro Eso debe ser terrible Sí, sí, sí Bueno... Y cuando Me dijo que quería estar sola Yo pensé que Hasta mi presencia le molestaba Bueno, eso puede haber sido así, Mati Pero vos no la tendrías que haber dejado sola No, no, ya lo sé Es más, cuando se lo dije a Carmen Se puso como loca Y espero que todo esto se solucione cuanto antes Sí Espero que se solucione cuanto antes Sí, tengo algo para decirte Tengo para decirte que me equivoqué Que me equivoqué Que te tendría que haber dicho toda la verdad Cuando llegamos a Buenos Aires Pero... Pero hice lo que pude, mi amor Cuando llegamos y nos encontramos con Leandro Para mí fue un shock muy grande ¿Qué pasa? Que él puede hacer el viaje ¿Vuelvo? ¡Ay! Leandro Carmen ¿Se conocen? Después todo se fue complicando Y por una cosa o por otra Yo fui dejando pasar el tiempo Pero hay una cosa que yo quiero que sepas Que es que todo lo que yo hice Equivocado o no Lo hice Porque pensé que era lo mejor para vos Y porque yo te amo con todo mi corazón Está bien Pero te equivocaste, mamá Sí me equivoqué Pero quiero que hablemos, Patito No, yo no quiero hablar Yo ahora me voy a ir a dormir a lo de Antonella ¿Y Mati? Mati Mati va a venir conmigo ¿Vamos, Antonella? Sí No sé por qué será Pero vos siempre estás conmigo en mis peores momentos Y bueno, así será el destino Enemigas en las buenas Y superamigas en las malas ¿Crees que después, antes que vayamos a dormir Escuchemos un poquito de música? Dale, buenísimo Dale Y hoy, esta noche vas a dormir en mi cama No, vos estás loca ¿Qué en tu cama? Yo voy a dormir ahí, ahí abajo ¿No es bien? Mirá, Patu Voy a dormir Te pusiste mi pijama favorito Lo más lógico es que también duermas en mi cama Bueno, te lo acepto nada más porque me olvidé el mío, ¿eh? Bueno, está muy bien Y Mati va a dormir en el almohadón de UV Que es mi preferido Porque quiero que esté súper cómodo Viste que sos hasta una divina con mi perro Yo quiero que te sientas bien, Patu Lamento informarte que eso va a ser imposible esta noche Siento que hay un antes y un después en mi vida Después de esto, ¿no? Y si Qué bárbaro Leandro es mi papá Lo digo y no lo puedo creer Patito me odia No, no No te odio, no No es así Sí me odia Yo la conozco a mi hija Y si te digo que me odia es porque en este momento me odia No Este es un momento y va a pasar Es un mal momento y va a pasar No sé si va a pasar Yo hice todo lo que pude para que Patito sea feliz Y por hacer todo mal La hice la arena más infeliz del mundo ¿Por qué no se lo dije cuando nos reencontramos en la clínica? Si la sentaba ahí Y le decía en ese momento que era tu hija Todo hubiese sido diferente Sí, te equivocaste Sí ¿Quieres un té? Sí Gracias Dale, quédate quietito acá Porque si... No, no, antes dejalo, dejalo Cada vez que me ve mal Quiere estar conmigo Pegado a mí siempre ¿Pero no estás incómoda? No, quédate tranquila No, no ¿Te puedo decir algo? Sí No, bien Yo creo que después de que pase todo esto Vamos a estar muy felices de tener un papá como Leandro Yo todavía no puedo ni pensar en eso Vas a ver que sí Estoy segurísima Y hasta creo que te vas a ir a vivir con él Patito, estás acá Sí, Facu Pero no le digas a nadie Porque si le decís a alguien Van a querer hablar conmigo Y no, por favor, me estoy de humor Patito, a Mati se lo tengo que decir ¿Vos sabés lo preocupado que lo dejaste? Te estaba esperando un montón de tiempo Bueno, está bien, a Mati Contáselo, pero No se lo digas a nadie más Patito está con Antonella Sí Yo no la puedo creer Mira, Mati Yo vine a contártelo Para que te quedes tranquilo Pero ella no quiere que nadie más lo sepa No, sí, está bien, está bien Pero ¿cómo la viste vos? Qué sé yo Bien no está No puedo creer que te acordaste de todo esto Yo me acuerdo de todo De todo lo que vivimos De todo lo que soñamos Sí, antes Porque éramos chicos Por eso soñábamos mucho Y creíamos que el amor era para toda la vida Yo creo que el amor es para toda la vida ¿Vos no? No sé ¿Qué no sabes? ¿Te habrás que Te habrás que soñábamos Con tener una familia Con tener una casa Sí Qué pena que no puedo hacer todo eso Yo no estoy tan seguro De que no puedas hacer Gracias por venir Yo No sé No sé cómo agradecerte Porque yo necesitaba tanto verte, Carmen ¿Por qué? ¿Pasado? Porque Sí Sí, pasa Pasa que Hoy es un día muy importante para mí Porque Yo voy a decirte todo lo que siento por vos Todo lo que me importás Todo Todo lo que yo te quiero Desde que volví a verte Yo esperaba animarme a dar este paso Porque Vos siempre estuviste en mi corazón, Carmen Siempre ¿Por qué me decís todo esto? Porque Aunque yo estoy acompañando a Blanca en este momento No me une nada a ella Yo te quiero a vos Yo quiero que estemos juntos Decidme no, por favor ¿Pero qué pasa? ¿Qué te pusiste a decir? ¿Qué pasa? ¿Quién es? No, porque Porque es algo que te tendría que haber dicho hace mucho tiempo Lo que pasa que como Como no te lo dije Y lo que pasa que ahora es muy difícil Porque Porque no te lo dije No importa Lo que pasa que es algo que es muy importante para mí Y para vos Y yo te lo tendría que haber dicho antes Que Patito es tu hija Patito es tu hija, Leandro Fuimos a ver a Carmen Y estaba con Federico Y esa amiguita suya Que tiene ni una palabra nos dijo Ni una Tu patagónica está más escondedora que nunca Mirá todo lo que se tenía guardadito Siempre dijiste una mosquita muerta Y tenías razón, amiga ¿Qué me mirás? No las botas Digo Las conseguiste Iguales a las mías Ay, qué casualidad La verdad es que yo no lo puedo creer ¿A vos te parece que no hayas dicho ni una palabra de todo esto? Bueno Algo dijo ¿Algo dijo? O sea que vos ya sabías que Patito es la hija de Leandro Mirá, mirá, mirá ¿Cómo te lo guardaste? Bien que te lo guardaste ¿Cómo hiciste para callarte una cosa así, mi vida? Un secreto así Porque la verdad Callarte un secreto así Pero ella se lo guardó Sí, no te digo Se lo recontra guardó ¿Desde cuándo sabías que Patito es la hija de Leandro? ¡Ah! ¡Ay, Patito! ¡Me asustaste! ¿Qué hacés acá en mi casa? Antonella me invitó a quedarme a dormir ¿Mi Antonella? Sí Ella estaba muy preocupada por mí Y le interesaba mucho lo que me estaba pasando ¿Me parece a mí? Porque hay mucha gente que le interesa lo que me está pasando Todo se puede lograr Aunque sea duro el camino Hay una estrella que alumbra el lugar Allí tenés que llegar Todo se puede encontrar Aunque lo creas perdido Abre tus alas y empieza a volar Que es la única verdad Porque en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana La esperanza siempre está en tu corazón En tu corazón Nunca dejes de cantar Nuevas puertas se abrirán Y tus sueños van a hacerse realidad Y en el cielo brilla el sol cada mañana Cada mañana Y el amor mantiene viva la ilusión Viva la ilusión Nunca dejes de buscar Pues la magia siempre está Escondida en tu rincón del corazón Juntemos las manos Que todos tenemos La esperanza en el corazón